¡Ale si Kukiii! Hoy voy a hacer un nuevo video para mi canal Este video fue muy pedido literalmente Así que bueno lo voy a hacer Y es el que hay en mi celular Este video no lo hacía antes Porque no tenía muchas cosas en mi celular Porque mi celular es una Porque no tiene espacio Entonces no le puedo sumar cosas Entonces iba a ser aburrido Pero le agregué un par de cosas estos últimos meses Así que luego con las poquitas cosas que tengo Porque me lo pidieron nada más Si no, no lo hacía Lo primero que les voy a mostrar no es el que hay en mi celular Son unas tres fundas que son las que tuve A lo largo de mi celular Y que en este momento no uso fundas Porque me parece una c***a usar fundas Si está bien, no se me rompe y todo lo que quieras Pero es incómodo La primera funda que tuve es la que más hecha mierda acá Que es esta que es de Ahora que tengo las muñas largas lo puedo hacer ASMR Bueno, que es esta Y que como ven está hecha mierda por el roce De mesas De cuando latiraba Y todo eso Pero igual me encanta el color Es de las duritas Tiene, ven que tiene ahí Como goma Y acá durita La segunda que tuve que ahora la está usando mi hermana Es esta Que es de goma Es negra y tiene esas cosas Es la de goma Es negra y tiene unas cosas así como si fuese mármol Está buenísima Pero la dejé de usar cuando me compré la última Que es como la primera De dura Es igual Solo que tiene la mano de Fátima ¿Por qué? Siempre cuando grabo me salen pollos Bueno, que es esta y es la mano de Fátima De azul Y azul es uno de los colores favoritos míos Entonces me parece súper linda Pero como es muy gorda No me gusta Porque prefiero que el celular sea finito Que sea gordo Y parece que tenga un doble celular No me gusta usar funda Me acostumbré a no usar funda últimamente Así que no lo uso con funda ¿Se me puede romper en cualquier momento? Sí Pero bueno Bueno, ahora sí vamos con el celular Que es el Samsung J5 Prime Que sí, es buen celular Pero no tiene mucho espacio Y yo ya le puse una memoria Pero igual sigo sin tener espacio Así que bueno Siempre tuve Android Nunca tuve iPhone Porque primero es muy caro Segundo, no lo entiendo O sea, casi todas mis amigas tienen iPhone Yo cuando se los intento agarrar Siempre mando alguna cagada Porque no lo entiendo Como no tiene estos dos botoncitos Que te hacen la vida más simple No sé, siempre tengo que buscar la flechita Para donde es atrás No sé, no lo entiendo No me gusta el iPhone Si tuviese la oportunidad de comprarme uno No me lo compraría Y me compraría un Samsung bastante bueno O algún Android bastante bueno Pero bueno Estoy diciendo mucho bueno No importa Ahora sí vamos a lo que tengo adentro del celular Como yo no tengo iPhone Y en los iPhone viene una Ya viene como en ajustes Algo para grabar la pantalla Se viene incorporado el celular Yo me tuve que instalar una aplicación Para grabar la pantalla del celular Porque bueno Es Android Este es mi fondo de pantalla No sé si se notará Es de hecho cuando era muy chiquita Y era más gordita Ahora sí Voy a poner a grabar la pantalla Y nos vemos Bueno como verán Tengo en la pantalla de inicio Mi fondo de pantalla Es con mi mejor amigo Juan Y que ya lo vieron en un video El año pasado Fue En la fiesta de De entrega De entrega de diploma No En la fiesta de De séptimo grado De egresados Después tenemos En la barrita de abajo Que es lo que Más importante Tengo El Whatsapp Bueno después tenemos El Instagram Que en este caso Está el de Cookie Ahí estarán viendo las fotitos Vayan a seguirme Es Cookie Yón bajo Youtube Después está el de José Que es el de mi cuenta personal El que uso para ver memes El que uso para Seguir a Amistades Después tengo el Snapchat Que el Snapchat Casi que no lo uso Antes era re fan del Snapchat Pero con mis amigos Tipo para tener fotos con mis amigos No para algo Como una red social Con ustedes Bueno después tenemos Lo común Que es el Youtube Que últimamente Estuve re con Youtube Re atenta A otros videos No me pregunten Por qué Antes no lo usaba tanto Pero bueno La vida Cambia Arriba En la barrita de arriba Tengo el Spotify Que yo no uso Playlist Play Playlist Dije Yo no uso las playlists Porque no me parecen cómodas Entonces Yo me descargo Las canciones Y escucho desde canciones Y ahí tengo toda mi lista De canciones que uso Que casi siempre Son las primeras Y las últimas Ya son las que no uso nunca Igual tengo algunas playlists Que necesitaba usar Por ejemplo El cumpleaños de mi mejor amiga Canciones en inglés Canciones de Marshmallow Cookie Que no sé que tiene eso Bueno Tiene esto Que es re vieja Esta playlist Porque no escucho Estas canciones Hace banda Después tenemos El descubrimiento semanal Y canciones de 21pilots Y después lo que tiene Bueno Spotify Es que A fin de año En esta época Te hace una carpeta Con tus canciones Más escuchadas En el 2018 Mis 5 canciones Más escuchadas En este año Fueron Buffon Que lo que Lumbre Hijo de la noche Y chapeadora Bueno después tenemos La cámara Que es normal Este celular Tiene buena cámara Tengo que decirlo Cámara frontal Tiene una muy buena cámara Cámara Esta Cámara lateral No sé cómo es Trasera No sé cómo se llama Pero también Tiene buena cámara Bueno la galería Que es lo que todo el mundo tiene Y el Edmodo El Edmodo Es una Es como una red social Para el colegio Es como un mail Pero de tu colegio Acá tenemos Es más como un Facebook Para el colegio Acá tenemos Cada curso Tiene un Edmodo Con sus propias carpetas Con sus profesores Que acá ponele Que no entendés una tarea Se lo preguntás al profesor Bueno acá está el Google El tiempo Y la cosa esa Así que pasamos Para otra pantalla Y acá van a ver Lo de Android O sea los ajustes La cámara Los mensajes Play Store Play Music Que no lo uso A partir de que tuve Spotify No lo usé nunca más Ya ni me acuerdo Cómo se usa Después está el Messenger Que no lo abro nunca En mi vida Porque el Facebook Cada tanto lo abro Pero el Messenger No lo abro nunca O sea Acá tengo contactos De gente De mi familiar Que no hablo hace como Tres años Yo era re fan Del Messenger Y ahora no lo uso Tengo grupos De quinto grado Y acá viene Lo importante Esta pantallita Es la que más abro En todo el celular Lo primero que vamos a encontrar Es la carpeta de juegos Porque yo soy adicta A los juegos El que más me gusta Es el Tiger Ball Que soy tan vicia Que llegué al nivel 350 Es de una pelotita Que tenés que invocarla Es básicamente Un juego De una pelotita Que la tenés que invocar Es un vicio Este juego O sea Empecé por culpa El volumen Empecé por culpa De mi amiga Candela Te odio Pero bueno Vos vas juntando vidas Y bombas A partir de los niveles Antes era horrible En este juego Y terminé superando A mi mejor amiga Candela En el record Porque Ella no llegó Al nivel 300 todavía Y ella era Una crack Y yo era horrible En este juego Y tan vicia Terminé siendo Que la supere Bueno Después tenemos La vieja confiable El subway surfer Que el que no lo No lo haya jugado Nunca en su vida No tiene infancia Porque es el juego Que todo el mundo jugó Alguna vez Y que todo el mundo conoce Y si no lo tenés descargado Por lo menos lo jugaste Alguna vez Y si no No tenés infancia Nena O nene Después tenemos el FaceApp Que amo esa aplicación Porque me cago de risa O sea Es un juego En el que te tenés que sacar Una foto Esperen Con la cara seria Para que te funcione Todo bastante bien Y con esta foto Que en este momento Es un scratch Mío Pero bueno Te pones Sonrisas Y todo eso Lo que está Gratis Porque casi todo está Para pagar Pero yo no uso este Yo uso esa carpetita Que dice Phone Y pones ahí Hollywood Ahí High Reset Que es el flequillo Yo no me guío Por Como soy malísima en inglés No me guío Por lo que dice abajo Me guío por la fotito Entonces Si la mina tiene ¡Ay! Por favor Rubia No Que asco Intercambio de género A ver A mi En hombre En esta foto Con labios pintados Madre santa No Sería re feo Bueno También te puedes poner Vieja Puedes poner De un montón de cosas Ay voy a hacer Una vieja coqueta Después tenemos El 12 mini battles Que yo lo vi En el juego En el canal Pilo Que jugaban las parejas En un video Que es básicamente Acá gané yo Porque yo era el rojo Es básicamente Un juego Que tenés que jugar Con otra persona Y tenés que competir Yo en este momento No les voy a explicar Cómo se juega Porque estoy sola Y nadie va a querer Jugar conmigo En este momento Pero tenés que ganarle A otra persona Ahí creo que no Se llama 12 mini battles O sea 12 mini juegos En uno Pero para mí no hay 12 Hay más de 12 Porque yo ya jugué Varias veces a este juego Y jugué más de 12 juegos No sé si estoy diciendo A pelotude Seguramente sí Pero bueno No importa Para mí es así Después tenemos El scale Que es el Que es un juego En el que tenés que Con esta mierdita Que te pone ahí abajo Tenés que encerrar A la pelotita En Un Mini cuadrado O en Y si toca Ven Me explico Como el ojete Como bien Acabo de perder Porque la pelotita Tocó La barrita Bueno Después tenemos El teléfono El whatsapp El smlight Que es una aplicación Que me la diste Oló mi papá Esta aplicación Es para hacer más espacio Como ven Yo ya me estoy sacando Lo basura Del celular que tenía Y supuestamente Me está haciendo más espacio No sé si sirve o no Yo por las dudas Lo hago Porque nunca tengo espacio En el celular Entonces me viene Bárbaro El twitter Que les voy a contar algo Yo el twitter Me lo hice sin saber Usar twitter Que es el twitter De cookie Que si me quieren seguir Es Cookie Bajo youtube Igual que mi instagram Que No lo usé Nunca más En mi vida O sea Para que se den una idea Mi último tweet Fue el 4 de agosto Que fue un retweet Y si no Un tweet Que yo publiqué Fue el 18 de julio Del 2017 O sea Con eso Con eso Le cierra todo Si quieren que use Comenten Si quieren que empiece A usar más el twitter Porque No lo uso Pero comentenme Si quieren Y vayan a seguirme Así lo uso Y ustedes Interactúan conmigo Que es Como ya les dije Cookie Bajo youtube Igual que mi instagram Así que síganme las dos Después tenemos netflix Como no podía faltar netflix O sea Es netflix Todo el mundo Tiene que tener netflix Si es que tenés Una cuenta de netflix Tenés que tener netflix En tu celular Y después Tenemos la aplicación Cookie cam Que es esa aplicación Que te pone un efecto ahí Que es esa que tenés En filtros como arcoiris Te sacas una foto Y vas al laboratorio Y ahí tenés Ay me trabé Me trabé con una cara horrible Y ahí tenés el efecto Que al azar Que te pone Ay me gusta este efecto Pero no me gusta la foto Si quieren Después Más adelante Si tengo algo nuevo Hago el que hay En mi celular Actualizado Pero eso me lo van a poner Ustedes en los comentarios Si quieren que haga Después algo nuevo Pero bueno Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Comentenme alguna aplicación Que esté buena Para que me instale Que no tengo O una aplicación Que tengo Pero a ustedes Les parece fea Mala Que ya la usaron Y para ustedes no sirve Comentenme eso Dale like Suscribite Y bueno Hasta el próximo video Chao Chau 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 Chau